hola buenos días a todos hoy ya conectándose tarde ya conectándose aquí sobre empezamos sobre la calle de de allende aquí en el centro de tultepec también encuestado aquí está la capilla de san rafael san rafael el canje que 24 que cada año se memoriza y encuestado aquí tenemos ahora sí para saber ahí tenemos los tacos ahí el gallito en paz descanse también la familia romero ahí con costado de la hora 7 de aquí la capilla de san rafael bueno entonces ahora sí nos empezamos a mover en esta transmisión en vivo y seguimos adelante vámonos aquí antonio juventino cortés garcía buenos días tardes a todos hola buenas tardes continuamos en la calle emblemática de calle allende en la barra de san rafael santa maría tultepec estado de méxico empezamos en esta transmisión así entonces mantenemos aquí empezamos sobre la calle de jose fortis de dominguez guadalupe muñoz buenas tardes todos buenas tardes comentando cortés tenemos por ahí algo pendiente y con la familia hay más adelante entonces seguimos en este camino y vamos a comprar todo porque hay mucho que caminar aquí tenemos una casa también particular es de él en aquellos entonces del señor pánfilo linares para descanse en la diferente agüerita también también tenemos aquí de este lado también continuamos lorena pilara buenas tardes a todos buenas tardes a todos en esta calle la calle de allende de aquí del barrio de san rafael entonces continuamos en esta travesía de venta ahora leí toritos hola buenas tardes qué bien hamburguesas alitas detalle increíble toritos miniaturas que pacho la bici se llama aquí el establecimiento felicidades a la venta de sean estos bonitos son exhibición a este restaurante la bici y hamburguesas alitas cebollas entonces que ven entonces aquí hay que venir hay que venir con un establecimiento este concurrido entre hamburguesas y todo continuamos con esta por ahí esté por aquí es en la parte donde en aquellos años fue donde fue la explosión y ahora son las casas que fueron este reconstruidas y amor van buenas tardes me invito buenas tardes sí que es este algo también emblemático dentro de que fue parte de aquí de un este suceso muy feo no cuestión de que lo es de esta la parte donde fue toda la lo de la explosión en aquel año entonces este vestido si hay que recordar también que fue un lugar también muy muy especial para mucha gente que quedó ese recuerdo todavía este recuerdo aquí también tenemos aquí adelante de la es de la casa de de la familia luna que no se acuerda de los pitláhuac así es que le decíamos aquí todos los amigos si continuamos aquí nada por aquí también vivía mi amigo este pues ahí lo conocen el camaleón que tienen para atrás de la iglesia estarán aquí también fue parte de que se dedicó a los de la carpintería solano a los le decíamos chocolate alejandro así cerrado allende aquí también es una casa emblemática también aquí que uno conoció a don felipe urbán que le decíamos el motorcito que tiene sus vacas en aquel entonces en esas vacas ustedes tiene ahorita una la palería así es continuamos aquí con su todo médico también aquí tenemos una vida una vidriería emblemática también de tuertepec así de dejado don hop quien ha venido por sus cop sánchez gracias es cierto aquí también tenemos a otro su casa el que en la familia cortés que le decíamos el ruco muy conocido para si se gloria esté no mi compañito un amigo bien bien a todas todos fueron a todas yo pienso que toda la mayoría de que estamos en esta vida es por darlo y él era también parte de la madería hay ni también para que también vive este astro cortés también por acá dice adrián enrique aviles rosas pasando por si así es maruquis martínez hola buenas tardes maruquis hierro van buenas tardes porque veía don nabor así no tenía su llontita si cierto su llentita de mulas tiene razón compadre y aquí tenemos ahí también tenemos a aquí están los amigos de aquí de la pollería aquí cerca ya llegando a la plaza del chisme hola buenas si continuamos en esta y también tenemos otro detalle aquí que nos recuerdan que entonces aquellos años era lo del aquí era donde se de don jerónimo si por cierto es algo en climático ahora también este lugar también se encontrarán varias personas que eran parte de aquí de tu tepec buenas tardes si cierto fue álvaro de feliz domingo saludos de energías y saludos amigos de el chero campo buenas tardes waldini love buenas tardes a todos pues hermano buenas tardes aquí tenemos también ahora sí las ricas y religiosas nieves artesanales un saludo para todo el pueblo de tu tepec eso así es ahora si está destelado por él ahora tiene de costado aquí lo de las carnitas de carnitas doña mari y gran este estamos ahora si estamos en la calle de allende barrio de san rafael va exactamente hace rato pasamos hay un costado de su casa y decimos disco le creo que no lo encontramos hoy porque a veces siempre lo encontramos cargando su triciclo el gran como le decimos chipotle vengador catalina hernández muy sabrosa la nieve de don arturo claro como no tiene toque particular nada más de usted el toque de antaño de antaño así es tradicionales 10 es la tradicional de mamey de guayaba de limón de vainilla de chocolate de todas las que quieran todas son hechas con amor es para que para que el cliente regrese aquí hay que vender calidad esa calidad y natural para que todo el mundo venga aquí que nos haga a favor de venir bueno librado parra saludos arturo saludos librado así es justo en volverte a saludar librado bueno continuamos porque hay que echarle don arturito porque tenemos hasta el fondo ahora vamos sobre la calle de allende continuación con la mariano escobedo es mucho ha hecho saludo a todo el pueblo general ha hecho gracias por el rito teniendo aquí la buena situación la buenas tardes con permiso y empezamos aquí tenemos un lugar bien emblemático aquí en tultepec y también a dos personas que son bien emblemáticas benjamín y saludos buenas tardes la plaza del chisme sí pero aquí tenemos alguien especial es también aquí un lugar especial porque estamos aquí en la la allende un detalle que tenemos aquí que es la tienda de don jerónimo verdad así es cuántos años y todavía hasta la fecha sigue atendiendo los yo su hermano de inocente hace transmitiendo en vivo a la gente de aquí de tultepec así histórica de todas las calles emblemáticas de tultepec dice mire aquí benjamín salsido hola buenas tardes saludos a la plaza del chisme claro miller mire ya silva muy rica las nieves totalmente artesanales y de don arturito de ahí de arturo sánchez que aquí está de a un costado de la capilla de san rafael es algo increíble lo que tenemos aquí fue una de las primeras establecimientos de aquí de lo de la plaza de chisme no aquí en la tienda de don jerónimo todos decíamos dónde vamos a casa don jerónimo a tres es adiós de la nieve era el es el primero ahí había una tienda que se llamaba la veracruzana había un portal y era el portal de la veracruzana entonces al después ahí se ponía la mamá del difunto raúl urbano como le decían se me fue su nombre ahorita que ella empezó a vender a tole y tamales acá donde está la pollería no era la pollería era una tienda que era de don dionisio luna esa tienda y después medio local hicieron una tortillería de maquinita de esa de a pasar que vendía las tortillas la esposa de don delfino hernández que ya falleció su esposa no recuerdo cómo se llamaba aquí estaba después de la tiendita pusieron la estaba la carnicería de don nacho esa carnicería nada más estaban dos puertitos así chiquitas aquí de este lado estaba el molino de mi papá david sánchez y después de aquí nos pasamos a ese lugar que ya fue su propiedad también y este que ya el difunto jerónimo zuniga usa la tienda y la recaudería se encontraba de todos semillas todo lo que es de tienda y recaudería allá estaba el molino y la recaudería ahí donde está la papelería ahí había una tienda que le decíamos la tienda de los betanos esa tienda lo atendían los hermanos cervantes que son mis vecinos sí claro eran los únicos locales que teníamos la abuelita del doctor camanchito en los domingos ahí donde está ese poste y ella se ponía a vender su barbacoa vendía su barbacoa vendía su barbacoa después vino acá en esta esquinita la difunda porfiria que era suñiga suñiga ella vendía nopalitos quesitos requesón aguacates ella vendía en eso que eran los comerciantes que había había otro puestecito más para acá que se llamaba la señora la señora toñita vivía atrás de la casa ahorita que es de la pollería ahí vivían las dos señores ya grandes ellos vendían el recaudo aquí en ahora sí que en la vía pública si esos eran los puestos que teníamos como antecedentes de la plaza quien le puso la plaza del chisme quién sabe si dice aquí clarita hernández sánchez saludos a la tía pili órale guillermo urbán saludos a doña clementina y a su esposo esposa de y a su esposa del amigo cuate si no hombre si están bien serios de que esas redes sociales es para compartir todo lo que era antes era antes después de aquí de la del molino por recaudería allá en donde estaba en el saguán que era del doctor miguel ángel había dos ventanas en esas se puso a vender recaudo cuando ya se empezó a agrandar el comercio el difunto chavacano fernando romero ahí vendió de este lado en la casa de doña timenia sánchez vendía carne el difunto solamente un poquito para servir agua el difunto si vi lo si vi lo si vi lo que es que vivía allí entre los del centro el hilo rojas él ahí vendía carne eso eran los puestos que había nada más más después ya surgió que se empezaron a venir venía una señora de xochimilco ella traía calabazas este rabanitos zanahorias sinagas verduras lo que era la pura verdura y le daban permiso hay que hacer el difunto agustín ahí le daban permiso ella tendía una lona en el suegro y ella vendía ahí después aquí el difunto Jerónimo ya sacó el puesto afuera fue cuando ya estaba aquí mi comadre Cecilia y ya le tocó batalla para sacar y metió el puesto entonces esos eran los principales puestos más después como en el ochenta y tantos don Beto vendía su señora Lucía empezó a vender pollo ahí en la esquina de mi casa afuera del molino traía una mesita y ahí empezó a vender el pollo era la única que vendía pollo se fue agrandando se fue agrandando se mueve Toñita abren el local que está ahí de la tienda ahí vendió don Dimas Carranza Carranza ahí puso su recaudería en este lo que es la de Allende allá desde aquel lado del saguán de la de la casa vendía un señor retazos de telas que vendían los lunes y eso era en realidad lo que había de comercio en este pedacito el viernes se ponía aquí en enfrente de la de la carnicería la difunta Aurora Sánchez ella venía a vender pescado y de este lado se ponía este el señor Mario de Arbita, José José Cortés creo es, vendían pescados los dos en día viernes, era el único día que vendían ellos fueron los primeros que vendieron pescado pescado eso componía la placita del chisme y pues gracias a Dios teníamos justo lo principal no? de comer que había la tienda había la otra tienda claro el pollo, el pollo, el molino, la recaudería, telas ya más, 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 más después, después de los ochenta y tantos ya fue cuando abrieron ahí la casa de la señora Eladia y empezaron a vender ya pues sus hijos prácticamente los que vinieron aquí y ya vendían en un local la carnicería y ya vendían en un local la carnicería ahorita en el otro local pues venden gelcería pero pues cuando quieren abren y cuando no, no más adelante el hijo de don Ángel Hernández se recibió como médico y estuvo a la farmacia y fue el primer médico que tuvimos por aquí en esta calle en esta calle en esta calle aparte los demás pero lo que era esta la plaza mentada de chisme la primera plaza de la veracruzana ah bien porque la tienda que estaba aquí enfrente donde está ese local así se llamaba la tienda de la veracruzana de la veracruzana ellos vendieron muchos años y te lo digo porque mi papá, mi papá decía que él fue mocito de esa tienda ah bien en tiempo de la necesidad ah que bien entonces decía que él no padeció el hambre porque ahí lo tenían de mandadero y pues le daban sus hojitas, su cocolito porque vendían también pan si esa fue la primera tienda que estuvo aquí aquí en la plaza de chisme que buen detalle que excelente ahorita ya hay más comerciantes pero ya son los hijos porque pues los viejos ya ya se fueron prácticamente prácticamente siempre fue comercial en esta calle de Allende de Allende si desde nuestros antepasados si los viernes otro detalle venían de tonanicla de tonanicla venían las señoras que les decíamos las almiches que éramos más almiches nosotros pero traían pescaditos frescos tarpas si tiene razón tamalitos todo eso venían los viernes entonces ya fue cuando se empezó a hacer agrandando los días de venta en este centro pues la verdad mira bajaba mucha mucha gente claro porque aquí encontraban de ton viernes había pescado y venían los pescaditos los aguacates, el queso, el domingo la barbacoa y pues era un movimiento muy bonito porque la gente que llegaba aquí toda la gente compraba como no al contrario un excelente servicio y la atención era lo principal es lo que había una congregación de gente que llegaba para pues comercial hacía todo completamente era medio de comunicación anteriormente no también dentro de aquí esta plaza porque aquí este se veían familias en el transcurso de la compra de las ventas se platicaban este había una gran amistad dentro de la de esta por decir de esta comunidad y mira la tienda era todo esto hasta la farmacia hasta la farmacia la farmacia completa la tienda por eso era la tienda la corrajería y después la recaudería ah bien muy bien y también que me que me dice en la noche no se acuerdan aquellos años quien vendía aquí a esa en el portal si vendía la difunta Agustina ajá Agustina Urbán también vendía y su tía amiguita yo apenas el arroz de leche el arroz de leche el cafecito y los pambazos ellas vendían viernes sábados y domingos ahí en ese portalito ah muy bien eso fue más de mucho más también había un detalle por ahí comenta que el maestro Roque Solano tenía su abuelita también vendía tacos de cabeza ¿no? doña como se llamaba Juanita su mamá de Roque aquí ah no ella vendía la carne cocida así es era la cabeza el res la vendía la lengua las patitas ella tenía la curiosidad que la pezuña de la vaca del toro del que fuera vendía le llamábamos el matepicho el matepicho el matepicho era el maíz que venía en el cacahuacincle lo metían a hervir con la pata de res entonces ella las pezuñas de la res las llenaba de maizitos los daban 20 centavos esas patitas entonces ella vendía la pata después de más años vendió la señora Antonia Antonia Solano creo que es de los guapos que les dicen venía del barrio de Guadalupe muchos años vendió también la pata en dos días lunes o sea que tenía aunque eran personas ya grandes pero como que no saturaban el comercio sino tenían sus días para vender para vender para vender más que nada respetaban también yo pienso los mercados Elizabeth González abrazos a doña Pili lo apreciamos mucho Katz González también está viendo toda esta transmisión en vivo felicidades y gracias por compartir todo lo que nos echan enriquecer un poquito de lo que de la cultura porque esto se llama cultura muy amable de nuestro municipio que en realidad se han perdido muchas cosas ¿por qué? porque ahora los papás ya no se preocupan porque los hijos les enseñemos algo que puedan aprender y que a través de los años puedan recordar ay muy amable gracias que detalle tan imprescindible rico y de corazón que lo está diciendo felicidades madre gracias no al contrario gracias por compartir todo lo que teníamos mucho que recordar es historia historia sí bueno continuamos en este camino que hay una persona que ahorita se está enfocando en lo que hubo anterior muy amable gracias no teníamos drenajes vener a la pura tierra antes aquí nos parábamos a las 4 de la mañana a barrer las calles a regarlas no teníamos más que la carretilla para sacar el agua pero todas las calles estaban limpias ahora queremos que el municipio nos los haga pero tampoco queremos apoyar a los municipios así claro felipe urbán felipe urbán este ruiz saludos ya el rafael también están conectándose a esta transmisión están subiendo mucho gracias doña pili felicidades gracias un grato que nos llevamos aquí esto qué bueno felicidades qué bueno con su permiso vamos a seguir porque nos falta mucho mucho camino vamos a recorrer bueno buenas buenas tardes con permiso gracias seguimos en esta y aquí tenemos también ahora siete presentes te digo también a lo que es la canicería la palma que aquí tenemos de este lado también y también aquí me comentan también con la familia este por aquí este Cervantes Urbán también tenían lo de las tiendas el amado Solano Armando Solano Vásquez hola buenas tardes a todos también de Agustín Cervantes era aquí la casa me parece existe este lado buenas tardes con razón está bien atendido aquí la tienda eso tal vez he hecho saluditos ahorita buenas tardes sí aquí la casa de doña pili también es algo pues ahora sí de valor histórico también aquí tenemos la casa de comentábamos del difunto Pompeyo así es así que también hay que tener carnicería y aquí también ahora sí tenemos a lo de la que era farmacia ahora es este ropa infantil acciones y regalos era del difunto a este aquí también tenemos otra carnicería también en aquellos tiempos será un sinfín de este ángel Cervantes se va comentando y aquí toda la familia aguilar hola buenas tardes y aquí también que se conoce aquí vendir este aquí por su pan aquí tenemos a también la familia también de arduo trabajo pues todos son de arduo trabajo ¿eh? ¿quién me ha venido? Luis Ángel Romero Sánchez saludos gracias Luis Ángel lo tenemos aquí aquí también la familia Aguilar en mi compadito Ester es que también la funeral Tultepec aquí también ya aquí están alistándose aquí con una gran un gran arduo trabajo cuando decimos vaya a la tienda de doña Cecilia qué detallazo ¿verdad? más que nada ustedes porque son parte de ello la familia que tiene una gran costumbre de pues de trabajo arduo trabajo ¿a poco no? ¿qué le parece? ahora que están vendiendo también los ricos tacos también en la noche ¿no? que estadillas ¿qué más tenemos en la noche? gorditas ¿qué más? no no pero son los mejores enchiladas ¡hombre! si yo soy número uno venganse para acá por tu compañía Cecilia y no hay problema aquí los tenemos todos felicidades el sueldo trabajo echándole ganas con su permiso continuamos este trabajo y funerales Tultepec también aquí está a un costado así de la maestra este que es Margarita costado aquí es de la casa ahora sí Ignacio eh Allende y continuamos y aquí termina es donde ya termina la calle de Allende Cati González doctor Miguel Ángel ah sí es cierto tienes mucha razón Miguel Ángel Cervantes Ángel Cervantes sí es cierto seguimos ahora sí la continuación y esa es la calle de la Ignacio Ramírez que baja la rápida contra esquina de llegar al centro y aquí continuamos aquí había una carnicería aquí también en la contra esquina también en aquel entonces llegamos también a otro lugar también emblemático dentro de Tultepec que son los de los marianitos así es llegamos por una providencia los marianitos y está cerrado pero aquí de este lado tenemos aquí de la Tía Chinta decimos decimos así en el costado izquierdo derecho seguimos este híjole ya se me están pasando ahí los saluditos felicidades feo de este Carmen Silva Mirilla sirve a la plaza del Chime una calle emblemática siempre me mandaban a las tortillas cuando era niña la tortilla la la negra sí es cierto contra esquina también Cati González que ricas quesadillas de doña Cecilia la tienda de las primeras maquinitas y de videojuegos sí que nadie se escuchaba de ahí se van a correr ahí tenemos ahí de las tortillerías también costado y aquí la que baja es la de Galeana la continuación a llegar a la esquina Luis Ángel Romero Sánchez saluditos hola buenas tardes a todos así es continuamos sobre esta calle emblemática ahora sí ahora sí decimos aquí es donde vivió Juchi aquí está tu casa la clase de papá de los Vázquez dice Luis Ángel Ramos Romero Sánchez los Marianitos y aquí tenemos otro lugar también emblemático ¿quién no conoce los jueces artificiales? Cortés el Chupa o sea aquí vive y vivió toda la familia aquí de los Cortés felicidades ¿qué vale Chupino? tan pequeño es el mundo ¿qué? ¿cuándo vamos al taller? ah sale pues que están bien recibidos va hecho gracias Amino suerte gracias ya ves ahí está vamos a ir al taller también ya me está comentando este y aquí en la parte de la familia Aguilar están comentando por acá si ahí en las maquinitas de doña Cecilia ¿quién no iba a ir? todos iban para allá porque iban las maquinitas tiene razón sí mucha razón el punto es cierto el punto de reunión de ahí y aquí ya va a ser el edificio anexo a la presidencia de aquí del ayuntamiento de aquí de Tultepec ya está casi casi ya terminando en funcionamiento casi dice que los marianitas sí es cierto los marianitas continuamos sí es un hombre tenemos mucho que contar es decir dice Hugo Bellelobos dice saludos mira Hugo saludos de uva saludos Hugo jaja sale Andrés Cortés solano en frente de la clínica de también me ha visto Fausto Cortés y la familia Tani sí es cierto hermano ya pasamos por ahí así es aquí es también una casa emblemática dentro de Tultepec sí se acordará que antes anteriormente aquí estaba un corral donde tenía su ganado en paz descanse el difunto Federico Aguilar aquí tenía y teníamos un gusto por venir aquí todos los niños porque tenían un venadito entonces si se acuerdan guacho Peralta buenas tardes a todos todos veníamos a ver el venadito nada más por eso venimos por acá así es y de este lado que tenemos por acá la familia Galván contra la esquina también ahí de este lado también esa es ya la parte de la calle de Mariano Escobedo continuamos así es hola buenas tardes ahora sí puro duro panaguacate del mejor eso bueno tranquilos no 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 si el hombre dice aquí pura calidad hola saludos vicky herrera guacho Peralta jesús única buenas tardes vamos a casi eso mira se subió el rating híjole estaba sacando el rating buenas tardes cómo estamos un gran amigo también referente a todos los que es de artesanías de carrizo va y más todavía pintura música no hombre qué pasó también también tu nombre aquí todos también echándole buen provecho a todos gracias cuando nos vamos a acabar eso híjole qué coraje saludos a doña Rosita está conectando a fello va es luna tortilleros esparagoza galán el manejo escobedo dice puro maíz es cierto amigo ya pasamos ahí adelantito conseguimos dice doña rosita mire ya están llevando la el rey tiene felicidades doña rosita dice valentín lila romero valentina y los saludos a la familia romero ahí está este felicitando no hombre se subió el rating por eso por eso se subió el rating jajajajaja estamos detrás del palacio municipal pulque original de Hidalgo Hidalgo eso salve continuamos con esta travesía pasa un buen día dice la casa de la señora Rosita y Genaro que ha de pasos Genaro bueno continuamos en esta travesía eso vale vamos con permiso vamos a echarle ganas a esto que seguimos esta ardua travesía y continuamos aquí la familia Galván también así es también aquí vienen este los amigos pirotécnicos también viven de este lado vamos caminando y ya casi casi vamos llegando más adelantito ya casi llegando esta travesía saludos a todos buenas tardes a todos hola buenas tardes mira ahí están saluditos ya estamos en la transmisión si así es este en esta transmisión estamos viendo de que tenemos muchos lugares aquí emblemáticos aquí también fue uno del lugar de de materiales de construcción quien no vino por acá por sus tabiques sus blogs dice que casa de don difunto jose chinito ah si es cierto un saludo a familias familia avalos si es cierto mucha razón y aquí tenemos otro detalle aquí también es una casa también de que un gran amigo de hombre pues todos ¿no? todos fuimos parte de este de este lugar así es continuamos a ver Alberto Vázquez buenas tardes María Luisa ACM buenas tardes a todos buenas tardes es que en realidad pues hay que acordarse un poquito y este ya casi vamos llegando a la calle de Nizahuacoyax contraesquina con Mariano Escobedo y ahí en contraesquina tenemos una casa también de un gran maestro pero técnico de Quintultepec así es entonces aquí estamos echándole ganas ya casi llegando a esta este por aquí es que más está por ahí conectándose buenas tardes a todos sí aquí es la casa de un maestro solo periótico sí pero ay ya no me acuerdo el nombre pero por ahí dejándeme las orejas Francisco Solano lo está viendo claro buenas tardes continuamos aquí también está la familia de este lado de la familia Romero comentan por ahí aquí don Chucho también aquí también es parte de este lugar contraesquina es esta casa de don Chucho este por ahí chucho solano parece parece no parece que me comentaban por ahí son coronas de este lado también parte y aquí también expendio de pan de los maestros también ahí los sanabria también de este lado en esta esquina expendio de pan y también vamos a pasar a otro lugar creo parece así nos abren las puertas vamos sobre el camino vamos sobre el camino los chilangos están comentando la flota de los chilangos por acá de este lado dicen las casadillas del de laveros es cierto han costado aquí con los chilangos mucha razón tienes razón amigas felicidades amigo Luis Ángel Romero Sánchez David David Estrada buenas tardes a todos continuamos en esta y llegamos ahora a la capilla de la virgen de Guadalupe que está también sobre la la avenida Mariano Escobedo y aquí llegamos a un lugar también emblemático porque es un lugar del maestro de la casa del maestro de la casa del maestro saludos este bonita tarde Laura Hernández llegamos a una casa importante aquí en Tultepec también del maestro Mayito Urbán maestro Mayito Urbán aquí es así es epa viejo no 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 es necesario buscarlos salen solitos que bueno felicitaciones que bien que están viendo esta transmisión felicitaciones para que todos estén conectando hola buenas tardes como estamos soy yo como esta como sigue el maestro que bueno felicidades gracias no al contrario aquí nomás ando visitando a la estrella jajaja eso no no se preocupe miren lo que está pasando ahorita que bonito no que detalle tan importante de que este ahí está la ardillita ya se dice que él está en una ardillita en una piedra es mi pariente juventino creo que vamos a pasar primero acá y vamos para allá sale ahorita no tenemos mucho tiempo hasta pasar hasta adentro si juventino fiesco barreiro el maestro con su permiso buenas tardes buenas tardes con permiso ahora sí dice aquel de con permiso como sigue el maestro estos limones los mejores limones que he tomado en mi vida y placenteros bien ricos si bien ricos si con permiso ya nos abrieron las puertas aquí dice aquí laura hernández tomayo urbán dice híjole buenas tardes con su permiso gracias está ya descansando no ahorita le hablo está ya ensayando ah ensayando sí si quiere pasar para allá ya está ensayando ya está ensayando sí ya está vamos para allá entonces qué le parece sí está ensayando el maestro mayita urbán mire qué detalle tan importante seguimos la seguimos miren ya nos este nos abrió la su hueso su hueso ahí sí anda el tiro con su hueso pero por acá está muy feo no se preocupe no se preocupe buenas tardes maestro está estudiando eh ya mira gracias a dios ya qué bueno buenas tardes maestro muy buenas tardes cómo está pues aquí tratando de pitar un poquito no ya no escuchamos que qué detallazo ahorita que lo vemos está echándole ganas felicidades maestro un largo trabajo muchas gracias yo pienso que nos impresionamos ahorita lo que está haciendo ahorita hasta nos da el gusto felicidades maestro vamos para allá adentro porque esta perra molesta 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 mucho 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 felicidades maestro muchas gracias muy amables este que hayan venido a este su humilde hogar porque este joven yo lo conozco creo que es trompetista no así es verdad no sí pero no tiene nada de más no decir que que si yo lo he oído tocar con unas bandas verdad sí y este y pues yo ahí estoy haciéndole la lucha por por volver a pitar a ver si no al contrario ahorita me sorprendió maestro felicidades a ver si puedo verdad después de lo que pasamos lo lo duro no y ahorita lo que tiene ahorita usted ahorita está nos 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 hizo un nudo a la garganta por ver lo que está superándose todo lo que que ha hecho felicidades porque también tiene una gran una gran esposa que siempre lo ha acompañado en las buenas y las malas y este felicidades hola la muestra y aquí está la también la culpable de todo esto también ahí es la culpable no felicidades porque en realidad lo que ha transmitido de de ahora sí de generación ahora sí a las generación de que vienen ahorita sus hijos felicidades una gran educación una gran este un gran respeto que tienen con ustedes no es una familia increíble felicidades maestro y digámonos adelante este este bueno mira qué pasó este ahorita yo lo que quería preguntarte cómo está tu papá ah bien no él está mejor que uno si él está bien porque me había ah quítate ven de acá sí con su permiso vamos allá vamos a echarle ganas esto dice saludos al maestro luís ángel romero sánchez gracias sí gracias es una vamos a una transmisión en vivo no se preocupe maestro no más rapidito y nos vamos desde aquel sí felicidades maestro por lo que ha hecho ahorita este muchacho quién es es hijo de el nieto de don de los urbán gonzález de la carretera de margarito es un nieto nieto de margarito sí tu abuelito quién es perdón tu abuelito quién es mi abuelito es raymundo gonzález y mi abuelito ahí en la carretera donde venden los sí porque es blanca ¿no? ándale esta abuela hija de fernando sí dice aquí dice Laura Hernández un gran músico gran ser humano con grandeza de humildad y que nunca nunca ha dejado de ser una hermosa persona y lo mismo transmisión a su gran familia ha transmitido a su gran familia maestro dice María García felicidades Alexander López también está conectándose no ahorita ya este Leticia Zola también híjole Joaquín García Laura Hernández Don Mario Urbán híjole este Alexander López también está conectándose felicidades a ustedes gracias por la oportunidad de abrirnos las puertas y ahí viene la gran hola chica bebé hola saluda así así jajaja jajaja no la gran igual también ¿qué hija? porque están transmitiendo en vivo para que te veas en la tele dice jajaja jajaja ella te toca en una pizza con tu violín jajaja 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 que bien ¿no? de que que bueno que lo vemos al maestro y ahorita nos sorprendemos lo que está haciendo el gran logro después de que ya ves que ya no lo contábamos jajaja mira ahora ya que bueno más que nada para la oportunidad de estar aquí otra vez y de pues de estar con nosotros ¿no? de poder hacer lo que él hace si no ahorita nos sorprendió ahí es lo que estaba haciendo y me dice ¿está estudiando? si yo estoy estudiando acá hijo ese chamaco inquieto ah no si si para no se diga muy feo echarle pal pipirí ¿no? es que nada que bueno maestro felicidades este lo que ha pasado fue algo difícil pero lo ha superado pero también con alguien que estaba a un costado de usted y también con su gran familia con su excelente familia por lo que le comento de la generación que tiene el legado que ha dejado la el respeto los valores que les ha inculcado felicidades a esa gran familia que tienen y por eso han logrado todo esto sin eso no hay nada yo pienso pero seguimos adelante echándole ganas porque también falta mucho que compartir ya casi vamos a terminar ya falta otra cuadrita más adelante y ahí ya terminamos hasta ahorita supuestamente no pero bendice a Dios y después de esta vida vamos a seguir continuando todo este nuevo trabajo ya pasamos ese reto ahí con doña Pili en la plaza del del chisme porque fue la porque era la plaza del chisme ya nos dijeron que no estuvo el sobre sobredicho que era plaza del chisme porque ahí toda la gente llegaba y se comunicaba y entonces decían tú ya no sales de allá de la plaza parece chismosa y ahí empezó el detalle o sea fue el detalle de que la plaza se llamaba porque tenía una tienda que se llamaba toda la veracruzana y ahí es donde se sustean todos ahí era la primera tienda que hubo ahí en Tultepec entonces no fue me estaba diciendo que su papá era el mozo de esa tienda por eso pero yo me sí me estoy tratando de acordar de sus papás de pero cómo se llamaban no te acuerdo no me acuerdo pero ahorita están comentando nos comentó mucho de referente a eso yo sí los conocí a eso ajá eso referente a lo de de que anterioridad no había tanto economía cuestión monetaria sino que se iban a tu papá iba a trabajar le daban un té o un pan porque era es lo que nos comentó ya quería llorar pero sí yo le digo pues sí también un apapacho esa plaza del chisme cuando cuando ya funcionó como plaza del chisme es que había se empezó a hacer el dianguisito por los puros viernes ándeles el día viernes sí todo eso todos los viernes ella sabe mucho eh nos conoció todo todas las tiendas hasta nos dijo de de la señora que vendía este la noche carne o o el arroz con leche también en la noche los pambazos los pambazos o sea de todos ahí ajá y nomás era nomás de lo que empezaba la plaza empezaba desde ahí desde donde está el pollero hasta la que es la que baja de Ignacio Ramírez hasta ahí era nomás la plaza así es dice Alexander López la manzanera MX ya está conectándose la banda toda completa que bueno felicidades a todos que están conectando felicidades Mayito porque nos vamos todavía falta mucho no al contrario salúdame a tu suegro y a tu papá gracias muy amable gracias Mayito bueno y ustedes no al contrario me quita el sombrero hasta luego en los libros y en las buenas hasta luego hasta luego está trabajando está en línea ahorita con permiso pase un buen día maestro gracias María García saludos para por esa transmisión ah no gracias a ti gracias seguimos con esta esta transmisión porque hay mucho todavía que compartir porque ahí adelante ya nos abrieron también las puertas con el maestro Juventino así es ahorita vamos por allá no sé por dónde con su permiso gracias pase un buen día hasta luego gracias con su permiso así es Víctor Manuel Contreras Solano estaba conectándose el maestro Víctor Manuel saluditos pase un excelente día con su permiso hasta luego gracias si ahorita lo tenemos por acá de este lado continuamos ahorita nos abrió ah también aquí tenemos también la casa del maestro Agustín Urbán y también tenemos aquí la gran maestra que siempre trabajando no para de trabajar felicidades nunca nunca jamás hola aquí no más lo de referente a las casas emblemáticas sobre la calle Mariano Escobedo y pasamos a una casa también emblemática que es la de tu papi muchas gracias un gran amigo maestro no hombre incansable no hombre muchas gracias es algo muy bonito porque él nunca se quejaba de que había llovido o sea él luchaba por ustedes y yo lo tengo un gran corazón un afecto igual que tu familia no hombre yo lo aprecio mucho a tu papi por fue un gran consejero para seguir adelante gracias a él lo que soy ahorita ay muchísimas gracias no al contrario hay que reconocerlo y los estimamos mucho a ustedes a toda la familia y grandes personas empresarios bueno este comunicadores todo apoya ahorita al gremio musical que nos han apoyado muchísimas gracias si gracias continuamos aquí tenemos la casa del maestro agustino eso gracias no gracias a ti y como siempre trabajando no descansas eh felicidades gracias va a ser un excelente día y ahora si dice que ay que payasos dice pero no aquí viene vivimos en una casa emblemática también hijo chavito te agarramos con las manos manos en la masa gracias buenas tardes que hace permiso hola buenas tardes gracias mira qué bonito es cuando te reciben en las casas pues domingo familiar familiar este y de dormir porque ya sabes que cuando hay hueso ah sí 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 qué coraje qué coraje y pues hay que descansar después de a echar un algo un desayuno un medio y ya se atraviesa el hermano federico ilusante con mi vida tanto tiempo ah sí claro que no nos vemos pasa de eso sí gracias muy amable con su permiso un abrazo sí gracias mi perro el abogado el abogado aquí está también el abogado es que trae el traje puesto por allá anda el secretario el secretario el secretario hola buenas tardes joven buenas tardes no voy a tomar las tomas indecorosas de mi muchacho sí mi compañera mi amiga mi todo mi esposa un todo hola joven buenas tardes con su permiso el el consentido el favorito el favorito el favorito el favorito el favorito ya sabes que es el último ah no 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 el más que nada dice que el para mí es parejo dice es el primer técnica eh Tilarín dice aquí enfrente desde hace rato Tilarín con enfrente ahí que tenemos a cuando pasaste con Mayito Urbán no pero con este Stanislao Tanis 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 Cortés sí así es luego con don Federico Aguilar Aguilar sí cierto vecinís vecinísimos te acordarás cuando cuando pasabas y estaba el guajolotote grandote el pavorreal sí el pavorreal venados los venaditos los venados así es era emblemático en ese entonces en los todavía yo creo así unos 10 años 10 años más o menos más o menos dice así Mari Cortés buenas tardes gracias por la bonita transmisión da mucho gusto ver a través de este medio a las personas de nuestro querido pueblo de Tultepec no gracias gracias por venir también las puertas también a los maestros este muy amables entonces no se hubiera preocupado felicidades miren ah saludos que un detalle bien importante te voy a decir hermano sí hermano este algo bien importante que sin que tú lo estamos todo lo que estás haciendo ahorita lo haces de corazón es lo que muchas personas todavía tienen eso el corazón el afecto la la atención a la gente que bueno como siempre te has hecho a ti mira alguien comentaba ya sabes el fácil porque son muy muchas ideas enormes todas respetables sí claro comentaban por qué se da de comer o conveniente o de buen gusto o de mal gusto dar de comer en un difunto sí y yo siempre les pongo pues por hospitalidad claro por la atención por atención porque a lo mejor los de aquí cerquita pues agarran y se van claro les comentaba yo en las publicaciones que en primera nosotros somos un pueblo hospitalario ah claro sí este es lo que a veces decimos de que nunca nos fujeamos en realidad lo que lo que han este lo que ha transcendido de generaciones anteriores la hospitalidad la amabilidad que se les ha dado a otros pueblos vecinos antes bueno terminando este comentario les comentaba bueno llega un familiar de lejos y no le vas a decir no nunca nunca no es una falta de cortesía o de respeto y de respeto entonces que debes hacerse corresponder claro y luego te acordarás aquí algo que ya se perdió o se está perdiendo el saludo ah sí no pero fíjate el detalle todavía todavía hay pero ya no es muy este muy este sí o sea muy como que se está perdiendo mmm como muy amistoso muy amable ya casi casi nada más con lo lo malo de la el círculo que estamos el círculo el círculo eh yo mira aquí estoy en en el en la calle más segura de todos te interpeca ah sí te digo por qué bueno independientemente de estas dos ahorita te explico ahorita te explico porque mira todos nuestros vecinos ya salió el vecino sí se dan cuenta el vecino vigilante sin querer desde hace 10 años sí yo tenía yo el gusto cuando hace 20 años estuve solito dejaba yo mis puertas abiertas ah sí tienes razón no tenías puertas sí tienes razón este joven muchas razones dejo mira mis aguacitos así a veces por por esto sí claro nos gusta y se acaba así y nadie nadie entraba por qué porque el buen el buen vecino no por no por el chismoso te estaban cuidando cuidando y nosotros igual ya salió el vecino ya se va de vacaciones ah sí el ojo el ojo luego deja deja comentarte y vas a ser testigo de algo muy presencial yo estoy bien seguro hermano vivo entre reclusorio norte y cárcel de mujeres si te fijaste en las mayores ah sí estoy bien seguro así es dice dice aquí un abrazo a los dos gerencia técnica es chucho jesús cortés es hermano de esa de toda la flota de San Isabel de aquí de San Isabel de CMA Ramburro Alejandro Rodríguez se me gerencia técnica en los callejones asaltan ahora que sí sí me creerás en este callejón saliendo o de aquel lado de lo que es la Juventino Rosas o saliendo para la Nicolás Bravo de que te va a tocar te va a tocar claro porque ayer pasé a las dos tres de la mañana y no había el hueso y nada nada pues es que más que nada ya nos tiene este no tiene horario no tiene horario es que te va a tocar sí no sabe a qué hora ni cuándo este comentando más que nada antes te va a poder decir algo una cosa bien importante antes dejabas tus huilos tus pollos y ahí andaban con tus vecinos y te los mandaban otra vez me acuerdo una anécdota que nos nos este platicaba un amigo creo Fermín sí que un conocido dejó su creo te acuerdas de don de Don Mugletero como se llamaban los los que hacían reparaciones de zapatos este de guaracheros pero adelantito el que murió apenas bueno creo por ahí así de de ahí su vecino del mundo Reyes ah sí sí sus parientes sus parientes dejó su bicicleta en la presidencia te acordarás que estaba el poste sí claro te estoy hablando de treinta años treinta y cinco años cuando éramos jóvenes bellos y jóvenes hasta la fecha seguimos y seguimos la belleza del corazón no se pierde dejó su bicicleta ahí dije ya ya me la robaron ya la cual va pasando se le ocurrió volver a pasar por el mismo rombo ahí estaba la bicicleta híjole éramos seguros sí claro sí más que nada había confianza en todo había confianza ahora un detalle bien importante maestro dónde salió ese gusto por la música ahí viene el detalle la pregunta del millón decimos pues mira yo te voy a ser franco yo soy lírico ajá el gusto pues por mi papá ajá porque yo tenía y otras aspiraciones que no se pudieron cumplir eh y como yo lo traía yo nato ajá lo absorbí y lo adquirí te vuelvo a repetir yo soy músico lírico que a veces te lo deletreo no es lo mismo pero que se fue yo así y fue el gusto pues mi papá Gabriel Fiesco fue un buen músico claro reconocido a nivel municipal ajá claro sí y también por ahí tenemos de la familia Fiesco también no nomás tu papá aparte tenemos ahora sí no no nada más mi papá también se cuenta que mi abuelo mi bisabuelo de los Reyes ah sí suegro suegro no papá de don Ricardo Reyes eh de los Atanasio Reyes Atanasio Reyes clarinetista clarinetista ah pues ahí salió también eh parte no porque mi papá pues era por los fiscos pero mi abuelo pues ah lógico sí por lógica no pero la descendencia la descendencia cuenta la historia que pues mi abuelo pues era pirotécnico de los buenos estoy hablando de 1930 30 35 eh y pues decidió que pues ya los los nuevos las nuevas los hijos ya pues fueran dejando la pólvora a lo mejor por riesgo o por esto por la a lo mejor la calidad de vida ah claro también eh el estatus y mi papá fue el el indicado y su primer maestro de las de las sus primeras notas fue Marquitos Urbano ah eso no lo sabía sí ah bien maestro sí estoy hablando de yo me imagino mi papá fue el en 1935 esas primeras notas yo me imagino unos 10 12 años ajá voy con por 1940 45 50 el 1900 creo más o menos 1950 51 al 55 algo así por eso no tengo el dato exacto pues van a probar suerte a Pachuca a Pachuca ándele con los charros de Pachuca la banda de los charros de Pachuca ajá y les tocó la época dorada con el maestro Leonardo Domínguez el abuelo del amigo Juan Pedro ah o sea el abuelo el abuelo ajá de ahí de que viven en el centro ahí en el decimos el túnel del tiempo el túnel del tiempo pero el abuelo materno materno de doña Estela ah bien Estela Domínguez era hija de ese maestro mmm o sea que Don Ricardo Sánchez le robó la hija al director híjole sí más o menos sabía así y allá pues hicieron vida pues cuantos cuantos músicos de aquí fueron este Don Ricardo, Don Miguel Pancho Vázquez Pancho Vázquez Pancho Vázquez este el maestro eh Antelmo García Antelmo García que más tenemos por ahí este por ahí comentan si si hay mucha este historia dentro de esto no mmm el doctor el doctor ah también el doctor este ¿cómo se llama este? ah este ah este como ah Felipe 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 Urbán Felipe Urbán este Vázquez no se ve si Urbán Vázquez ah sí este sí mucha gente que en realidad este y de ahí viene otro detalle que también contrajeron matrimonio de de allá de Pachuca o sea esposas no o sea de allá se trajeron todas todas las pachuqueñas las bellas airosas las tursas cuentan la historia que cuando yo nací decían la mezcla de una ardilla y una tusa salió un ratón jajajaja era su dicho cosa que nada más es jose no pero si si era el dicho de una ardilla y una tusa salió un ratón ahí ese ratón si no y salieron buenos músicos o sea los hijos de son salieron muy buenos músicos o sea mucha gente que en realidad muchos músicos aparte de ser músicos profesionistas también o sea también y más lo que se trae a lo mejor que ya lo traes de sangre eso sí ya dicen ya naces con casi los dedos y las notas en la mamila jajajaja si es cierto no y qué bonito no este recordar lo que en realidad y los inicios no de de la infancia que usted vivió cuando cuando todos aquí vivimos aquí era la cancha aquí te publicas el 20 sí era la cancha de fútbol del trochito primera segunda tercera y cuarta base donde estaban las piedras sí ahí se formaba el círculo para las cuirias ah chacuicas las cuicas también ahí esa parte era el trompo el trompo ah tengo todavía tengo unos primos que trajeron otros juegos que aquí desconocíamos que era la cosa los hoyitos no sé si te acuerdas de los hoyitos o hacías un hoyito dos tres cuatro dices yo soy el uno como ventajoso quieras sí claro y siempre decías el uno porque pues los de la orilla son los que menos les tocaba los del medio ya te pegamos hacia los pelotazos aquí a un lado de don miguel la bruna hacia frente el barrio me acuerdo que había unos una hilera de tabiques el bote bote ah el bote bote perollito el burro entamalado el burro entamalado el burro entamalado era cosas que esas ya se perdieron ya los chamacos aquí está comentando a manuel van dice el trip el tripas de gato manuel manuel van saludos blanco urbano está viendo también esta transmisión no están conectándose llamarse su hijo de cálix ah el manuel manuelito manuelito saludito no que bonitos anedotas no vivencias de chamaco no aquí era donde salíamos todos con las rodillas raspadotas raspadotas antes toda esta calle no bueno antes de que construyeron este cuarto nos pasábamos aquí con los vecinos no había barreras invisibles ni físicas convivías te pasabas hasta la cocina de la vecina casi probabas el guisado que estabas haciendo cuando me pasaba yo con mi vecina doña lupa doña lupa y a jugar y no quieres un taquito pues de frijolito nos echamos los frijolitos y aquí aunque estuvieras este también así o sea era la convivencia era lo bonito sí claro tanto de este lado como de este lado porque aquí estaba este bañito y este todavía no estaba aquí había un pirul a media cuadra todo este estaba y te pasabas hasta con don laurentino ah del otro lado sí ajá y pasar con el guagua y con mis vecinos los vecinos sí claro eh aquí era te acordarás que era emblemático el 10 de mayo ah sí cierto doña como se llama de los materiales doña chayo doña chayito te acordarás que tenía uno de uno de redilas sí lo ponían en frente casamallito ajá y y doña pina la esposa de don laurentino pues era una señora gordita animosa ajá que tisnado tisnado con las monedas órale de los ¿cómo se llaman? costralados ah sí también y la verbena la que era la ¿cómo se llama? la pachanga pues la final la pachanga de los puestos de de comida como verbena como verbena y hasta el último el baile el otro día en una publicación de salió de las posadas hace como 15 años te acuerdas que terminaban las posadas de la iglesia que eran posadas sí posadotas te venías directo o uno te atravesabas ahí con doña rita también ahí continuabas continuabas y si todavía había chance y si todavía había chance pasabas a aquí con doña concha ah también porque a veces las hacían horario pero después dijeron ay que rijo como que ya se junta más y ya es más pesadito y ya las empezaron a a bajar a hacer todas parejas para que ya no se junta dice que hubo villalobos peralta saludos al juve de parte del maestro uva de esa martín ahí en la tienda de que siempre así es juancho peralta saludos a mi amigo compañero de recaudación de parte de la mesa directiva de la música esta de san juan de dios el amigo joventino fisco morreiro ardillita ardillita un gran amigo el maestro guancho peralta guancho peralta saludos chato viaja conmigo porque estaba yo solo en la sociedad de la extra a poco si mira ya llevo en esa sociedad mira muchos me dicen oye si eres músico porque estás en la sociedad de san juan de dios de la música extra ajá pues por tra te voy a contar esa anécdota anécdota ajá pues somos de familia pirotécnica si claro que ya retirados pero pues la sangre y la pólvora la la traes en la sangre es como mi chavo ¿no? también lo mismo obvio entonces tendría yo como 4 o 5 años pero mi papá pues era ya ya habían regresado de pachuca ajá ya estaba trabajando en la en la segunda brigada de infantería en la banda de música y pues como como todo ¿no? eh amigo amigos y y como esta sociedad es de socios y voluntarios lo pasaban a cascar acuérdate que pues el patrón el patrón cae y entra con el cuerno y entra con tu cuerno y mi jefe pues consciente que le debía mucho al patrón sí órale y la bohemia a los amigos cuando ya sabes que cuando se reunían a a gozar tendría yo como 5 años que le dicen oye Gabriel pues ¿por qué no apuntas a tu chavo para que juegue la mayordomía? decía mi papá para que salga para que salga para que salga un muchacho órale dice pues órale dice al fin ni va ni va a salir y va al sorpresa me cuenta cuenta que la el mayordomo que estaba en funciones era don juan reyes juan chégueres don chégueres Nicolás Bravo mi papá estaba con don Miguel Abruna estaba echando sus alcoholitos nosotros estábamos jugando con la chamacada los vecinos y llega don José Chinitos aquí en la esquina a un lado Gabriel se llevaban a cuartos y también pesado que crees Gabriel ya salió tu chavo de mayordomo se le bajó la la peda la peda sí pero ya sabes que con el patrón no se juega y cuando dice aquí dice usted vengo a ver a ver si lo acepto si no para otra vez el juego porque había terna como antes tres ya va mi jefe pues vamos y la chamacada ya salió el mayordomo y la chamacada me llevaba cargando porque ya era el nuevo mayordomo bueno en fin ya sabes llegando las dianas ya llegó el nuevo mayordomo pero ahí te va lo importante los designios del patrón sí claro no falta el descontento que dice si es nuevo acaba de entrar y ya como ya salió yo llevo tres años jugando y no me lo llevo dice mi papá pues que salga otra vez el no hay problema si gustan otra vez la votación todavía con la esa todavía con esa situación si Juan dice no dice por mi haciendo chaquitos no pero ya sabes que el de arriba manda vuelven a hacer la votación y de nuevo que sale y vuelvo a salir pero ya sabes que siempre no que otra vez otra vez dice hubo fraude y metieron a esto no 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 háganla otra vez vuelven a hacer la votación y vuelvo a quedar sí dicen querido no ya saben donde se va y no le ganan sí claro bueno ya fui mayor romo creces se hizo la fiesta y quedas en la mesa claro allá por 1990 me hace la invitación me hace la invitación el difunto sugi el difunto genaro que eran las las cabezas principales las cabezas no nos eran dos y los accidentes recaudadores era mayordomo el genaro sánchez hay por la tepozcal y la otra contra esquina ya nos habían invitado y ya se formó la mesa directiva en ese entonces fue román urbán su cuñado este el famoso huevo su papá del doctor pirotecnia y yo de secretario de ahí hasta como hace como 14 15 años pongámosle 10 ya se me olvidó como por 1900 por el 2010 me quedo yo solo antes quedé yo solito fungí como unos 5 años yo solo trayendo la la mesa directiva y desde hace más o menos unos 8 años Juancho Peralta el amigo ya está con nosotros en la mesa directiva y un amiguito que se llama Enrique Martínez ahí por el barrio de Guadalupe y hacemos la terna para para no estar tan solitos y hasta ahorita yo llevo ya 30 años en la mesa directiva con la tradición esta con la tradición esta que bueno Eder saludos el chato de su vecino Eder el chato saludos al chato de tu vecino Manuel Urbán Luna Chávez percusionista saludos ahí también así no me dicen chato porque a todos les digo chato es algo me dicen oye porque es que con eso ya si no es así ya chato ya te identifica si dejas algo no claro y como soy parte de la fiesta me gusta la fiesta y es bien fiestero y soy bien en primera parte del hueso porque vas a trabajar a un evento convives me ha gustado darle un poco de seguimiento ves que soy casi ya casi 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 el bailador oficial de los cueros claro siempre quien te quita ese don pues es me dice mi señora como mi señora no es de aquí nativa de aquí no te da pena me podrán conocer de borracho de pero jamás de ratero bueno claro y el ser honesto no nos quita nada no quita nada y más cuando llevas la fiesta encima no una responsabilidad y como a mí me gusta más o menos bailar el cuero yo cuando lo bailo doy la explicación del cuero porque te acordarás que no querían bailar porque las besaban andale ya otras situaciones y no yo cuando los bailo les digo saben que vamos a enchilarles el la trampa el cachete ustedes les dejen ser molar y para bailar para que se haga bonito y si ponen su cachetito la hacen molo y bailamos y hay gente que aún así eh se queda ay no me toques las generaciones dos experiencias y ya es bonito si claro yermo urbán saludos a juventino a memo urbán está comentando por acá saludos así es compadre no tiene falta ya casi otro cuadro y ya terminamos la calle de empezamos de la calle llende todo lo que es la de la plaza simbólica la del chisme pero cambia eh ah no si ya ya la sabías de nombre si ya no ya es como aquí también la 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 Nezahualcóyotl ah si cambia de nombre es Benito Juárez creo de aquí para allá ajá si es y de aquí para allá ella es Nezahualcóyotl de Nezahualcóyotl si son detalles que hay que checar checar igual allá de allá para acá se llamaba Allende y de de ahí de lo que es este Ignacio Ramírez para acá ya es Mariano Escobedo y es Mariano Escobedo así es si si mucha gente se va con la finta si no no al contrario yo pienso hay que tener cuidado también y también ver los 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 este barrios no porque aquí en este caso estamos en el barrio ya de Santa Isabel ya llegando casi hasta la espalda hasta allá ya o sea hasta pegar en la esquina y empezamos barrio de San Juan y de pero de para abajo y lado para arriba es barrio de San Miguel pero antes no era conocido como barrio ah no si no no de hecho no son no ya lo sumaron como barrio ah si porque antes nada más eran la capilla la capilla pero pertenecía o a San Juan ándale o a o a Santa Isabel es igual lo que pasa allá en la este es como la morita la morita también es más el refugio no es barrio el refugio de la capilla no es barrio entonces que es esta ahí pues porque pertenece a San Antonio el cuadro pues si puede ser igual allá en el la parte de allá del otro lado de San Rafael está bien chistoso bueno nomás pasas lo que es la la esta la esta la en la calle de Zaragoza de este lado para acá y es este pertenece al barrio de de San Antonio el cuadro y del otro lado pertenece a San Martín está medio chistacito también ahí donde viven mis parientes los ósoros ah también creo ellos son el cuadro el cuadro ellos son esa esa es la es la 5 de mayo la 5 de mayo es así San Antonio el cuadro está hasta allá hasta arriba está arriba pero vienen a cobrar hasta allá si porque ve el barrio así y lo que es el barrio del San Rafael abarca hasta allá hasta los mariscos Don Beto hasta el fondo pues tu barrio el carmen el carmen empieza de la capilla vino más la cuadra esa la pura cuadra va a ser nomás la circunferencia la circunferencia ya nomás son dos cuadritas y ya todo sí sí porque de ahí pasando donde viven los polleros o sea la tepozcalí para arriba ya es la piedad ya es la piedad y del otro lado ya es Santisabel Santisabel entonces son detalles que hay que tomarles en cuenta en ese caso bueno entonces gracias este Juve porque todavía falta nomás un cuadro poquito ya ya casi poquito gracias por compartir esta al contrario por estar un manchito a veces mira mira cómo están mi abogado y su secretario el abogado y el secretario y órale ahí están jajajaja así es continuamos que no es cerdo este trabajo que sí detalles que han pasado bien bonitos saluditos entonces gracias adiós con su permiso gracias así es aquí está donde decimos con el difunto decimos la bruna sí así es el detalle y seguimos aquí y aquí contra esquina tenemos otro gran este también un lugar emblemático porque en la esquina tenemos a también lo conocido como el también la ardillita también lo creo así de la familia fiesco ¿cómo se va el de la trompata? ¿no? Daniel Daniel fiesco el tío Dani ¿no? por ahí decían aquí también de este lado ya calle Mariano Escobedo ya casi llegando terminando tenemos dos cuadritos y ya terminamos lo que es la calle de Mariano Escobedo en esta Fer Pérez buenas tardes hola buenas tardes joven sí gracias a este detalles tan importantes aquí tenemos el el acrílico continuamos con esto ya casi vamos a terminar en esta travesía continuamos por ahí por ahí las orejitas por ahí que tenemos por acá la familia urbana la familia hernández por aquí también está comentando el tránsito el tránsito también por ahí ahí también tenemos todos están conectando buenas tardes a todos excelente domingo excelente día Piro Martín también aquí está un costado así es y ya casi vamos a terminar en esta transmisión porque porque Andrés Ocampo Suárez buenas tardes Fer Pérez buenas tardes ya casi vamos terminando en esta transmisión falta poco es las combis que van para para San Miguel ¿no? sí ¿verdad? sí ¿verdad? así entonces es una casa emblemática también la parte de allá que de ese lado es parte del barrio de Santa Isabel así es comentando este Jorge Andrés Ocampo Suárez felicidades buenas tardes a todos ya casi terminando está pegando duro el calorcito eh no crean de que ya venimos de este lado porque está te acercas al calor bueno un costado de estar calorcito esta pega duro te acercas a un costado aquí de aquí el aire está bien rico bien frío así es casi casi terminando lo último buen provecho joven ya viene por los besos ahora sí llenito llenito este ya pertenece al barrio de San Isabel y yo estaba comentando hace rato de que en la parte que en la parte de arriba pues ya es ya pertenece ahora hacia parte de Miguel Ortizla y también del otro lado barrio de San Juan y si ya que sigamos terminando a ver quién está por ahí ebas dragón qué onda qué onda carnal tendrás el vídeo donde pasamos a entrevistar desde las taxis de mariscos don Beto si mira es el de la calle es allá en la de la calle este qué ese es del 6 de septiembre del 6 de septiembre del 6 de septiembre es la transmisión en vivo calle Joaquín Montenegro es este este Evans Dragón así es aquí también hermanos Cruz carnitas está en la página de sesiones quinto nivel compadito ahí del 6 de septiembre es cuando fue la transmisión en vivo y este es que tenemos un lugar también importante porque aquí si se acuerdan cuando eran los últimos talleres que había en Tultepec ahora pues ya son casas lógico eran aquí los últimos talleres que había al niño urbán solano buenas tardes buenas tardes a todos marios aquí eran unos talleres en aquel entonces en la contra esquina y es el marido escobedo barrio santa isabel y aquí en la parte de abajo ya pertenece a san juan y del otro lado pertenece a san miguel así ya llegamos ahora sí a lo terminado de este lado barrio de san juan y este lado para arriba barrio san miguel es de la calle ecuador así es entonces pedimos este m cristian hola bro te acuerdas cuando entrevistas se admitió al nulfo querrás así como no este amigo este si se acuerdan sí claro este sí como no y así como no amigo como no si esté ana y solano la ley solano todos saluditos a todos dice allá por los talleres y claro este en este caso ahora si no despedimos ya llegamos ahora sí en la calle de ecuador Ya es la Terminando aquí En esta transmisión en vivo Y lo que lleguemos a ver Lo que a conocer De anteriormente todo lo que Teníamos en aquellos años Y ya es a este Nos vemos de que ocho días mañana De que ocho días que tenemos Por ahí Ah de que ocho días algo bien importante Es el Siete no Si este es el día Vamos a entrevistar algo bueno Vamos a hacer una caminata de que ocho días Desde Tultepec, Chahuento Que les parece Que les parece Dice Selme el gerencia técnica Un abrazo, gracias amigo Gracias Chuchito Que les parece si de que ocho días El que guste ir del centro de Tultepec Hasta Chahuento Caminando El que guste acompañarlos Bienvenidos Y vamos a hacer Más que nada Con placer Tener ese detalle De que Uva donde está parado Es la tradicional vuelta de los toros Si cierto El 8 de marzo Si cierto Es que mira Es que donde quiera Va a ser el El punto de De los toros No es que no hay lugar Compadre Tiene mucha razón Si cierto Es un lugar también Muy bonito Este De que ocho días Erika Ramírez Buenas tardes De portugués El detalle va a ser De que el de que ocho días Nos vemos En el centro de Tultepec Frente a la iglesia Que les parece A partir de las Doce del día No O díganme Más o menos Diez de la mañana Ni ustedes ni yo Entonces A las doce Doce A las doce del día Nos vamos De Tultepec A Chahuento Caminando Y compartiendo Todo el recorrido ¿No? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece a todos? Hecho Bueno Entonces nos vemos De que ocho días Nos vemos a las doce del día Frente a la iglesia Los que gustan acompañarnos Ahora sí Este Con todos los Protecciones De sanas distancias Eso es lógico Nos vemos entonces Para irme Ahora sí Para saber El recorrido Y compartir Con ustedes Todo lo que sea En el trayecto Las personas Que venían De Chahuento O viceversa De Tultepec De Chahuento Para ir a trabajar Ese detalle O llevaban su ganado De aquí a Chahuento También Para ir a Allá Este Felipe Erika Ramírez Portugués Dice Saludos Tiene de toda Mi admiración Gracias Este Erika Felipe Hernández A que hora Empiezan Siguiente semana A las doce del día Frente a la iglesia Nos vemos Y de ahí vamos a hacer El recorrido Ahora sí Mande mensaje A todos los que quieran Acompañarnos Porque son parte De nosotros O sea No los Escatinemos No al contrario Yo pienso que Es un algo bueno Por recorrer Todos los lugares Que hemos tenido aquí Emblemáticos Aquí de Tultepec Va a ser recorrido Doce del día Frente a la iglesia De Tultepec A Chahuento ¿Qué les parece? Y después va a ser Otro detalle Va a ser de Tultepec Hasta Cajiga Hasta el Canal Grande En donde se irán A Chihuento Por la calle De Ancha Sobre las El Chisme Sí Y el Refugio Sí Esa es la ruta Vamos a trazar Bien la ruta Va a ser Del centro A Plaza del Chisme Refugio Continuamos Todo derecho Hasta Ahora sí Hasta Topar Así como vamos Perfecto Muy bien Felicitaciones Nos vemos entonces El día 12 del día Centro del Tultepec Frente a la iglesia Gracias Gracias